Pequeños productores aprovecharon las bondades del invierno para la captación de agua, que será utilizada de diferentes maneras en esta época del verano, sobre todo los del corredor seco, dijo Wilgen Gómez, promotor en agroecología. Sí, precisamente la captación de agua es un papel fundamental que los pequeños productores y productoras aprovechan para garantizar por lo menos el sistema de riego futuro que se presenta en las cosechas de primera. Y recalquemos que todo el sistema hidrológico, los factores hidrológicos que se presentaron en el país, vinieron a favorecer los mantos acuíferos, tanto subterráneos como superficiales. Gómez indicó que a través de dicha alternativa, los productores se preparan con anticipación la llegada del verano y por la falta de agua. Ellos ya hacen un sondeo y se preparan con anticipación. Entonces ellos no siembran de gran cantidad de parcela, que no les permita a ellos cómo facilitarles su trabajo, o sea, el control y monitoreo de la producción. Entonces no, pues no, ellos no tienen la gran cantidad, pues te hablan entre dos y tres manzanas, pues a veces dos manzanas o una manzana de producción. Entonces no es muy... Entonces ellos fácilmente, pues se les facilita el trabajo a ellos, ¿no?, de controlar el desarrollo del producto, pues, de la producción. Noticias 12, Darlen Tellez.